Ser mamá es una tarea difícil, pero lo es más cuando se es adolescente y la situación económica no es la mejor. Ellas dejaron los juguetes por pañales y aunque al principio fue como una pesadilla, ahora aprenden a ser orgullosas mamás. Sí, yo sé que ellos tienen razón, que metí la pata tal vez, pero un hijo no es un error, eso lo supe superar y cada vez que sea estoy triste, lo veo, me sonríe y me da más esfuerzos para seguir adelante. Francesca tiene 15 años y tiene un bebé de 7 meses, lo cuida con ayuda de su madre y el apoyo de la red Mami de una ONG extranjera llamada Taller de los Niños, con ellos ahora todo es menos difícil. Yo siento que son unas amigas más, o sea, todas las señoritas que están ahí me hablan, me comprenden, me dicen qué hago, o sea, yo lo siento bonito, siento que son unas amigas más. Esta ONG a cargo de Cristina Ramseyer, de sangre suiza, pero con corazón peruano, llega a lo más alto de San Juan del Urigancho a ayudar a estas jóvenes madres. Estimulación temprana, control de vacunas, psicólogos y otros especialistas es a lo que ellas acceden junto a su pareja o sus padres. Lo que hacemos primero con los padres que son ahora abuelos es recordarles que aun cuando su hija sea mamá, inclusive a veces que conviva, siguen siendo ellos los papás, siguen siendo responsables porque ella es adolescente. Por lo tanto, lo que le pedimos a las abuelas en particular es que se comprometan con el cuidado de su bebé para que el adolescente pueda regresar al colegio si es que quiere. Como ocurre con Francesca, quien ha regresado al colegio. Otro ejemplo de superación es el de Emily, de 17 años, quien junto a su pareja de 20 tiene al pequeño Junior. Ambos reciben charlas en casa mientras trabajan en un taller propio de costura. Me siento feliz, veo que estamos saliendo adelante y es lo que uno quiere como mamá. Estimulación madura un poquito más. Una labor inagotable que protege a niños y madres, madres que no dejan de ser niñas y que merecen la oportunidad de seguir sonriendo.